Y tranquila, mamá, no pasa nada con un huecho de habilidad Bastando solo un par de huevos para conocerte Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Y cómo mi cuerpo te calienta Y ven, dímelo a la cama mientras dejemos de jugar Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Y cómo mi cuerpo te calienta Y ven, dímelo a la cama mientras dejemos de jugar Ayer me dice que no puedo esperar Y me levantaste hasta el amanecer Y cuando despiste yo te quise llamar Y ahora me dicen que borró que hacer Que no se acuerda de esa noche Porque ya borró que hacer Y dicen que no me conoce